Un gallito que venía de una semana más que complicada en lo institucional y con ocho jugadores fueron excluidos del plantel profesional. Ayer terminaron ganando 2 a 1. Siete minutos iban de esa primera etapa cuando llegaba este centro y al remate de Chemay que marca el 1 a 0. Ya está arriba el conjunto dirigido por el Tano Stagliano que ayer cumplió 100 partidos dirigiendo a este club entre los dos ciclos. Recordemos que debutó el 9 de diciembre del 2002. Siguió el partido, el Chemay que volvía a probar al arco si va cerca a su remate. Todo esto en la primera etapa, pero en la réplica en la contra aparecía este lindo gol de Leguizamón que le pegaba desde afuera del área marcando ese golazo realmente para los Andes. y el partido estaba 1 a 1. Así se iban a ir casi casi al complemento, pero antes los Andes se quería ir en ventaja y llegaba con este desborde de Coira y Luis Rodríguez. Guerra debajo del arco. Ya venimos viendo desde ayer algunos goles así. Linda noche en la cancha de Morón. Seguía insistiendo. Primero por medio de Falsup que se iba por arriba del travesaño y luego el cabezazo de Gregona para que tape bien Migliardi en lo que iba a ser la última contra del Milrayitas que ya lleva 4 partidos sin ganar y que encima no pudo cortar las distancias. A Sarmiento el líder que tiene esta primera vez Metropolitana porque llegaba de cabeza Hernán Bruno después del buen centro. De La Rosa que había ingresado a los 14 minutos del segundo tiempo en lugar de Celaya. Marcando el 2 a 1. La alegría y la tranquilidad hasta el final. Deltano, Vicente Tagliano. Fue victoria de Morón.